Nuestro chart, el top 30 y el chart de Radio Venus, wow de los wowes, estoy re emocionada, ya les mostré, tengo que hacer un desfile, acá al lado de mi, de mi Hatch Papi, ya les estuve dando besos, yo les amo a este perro, es lo más, yo tuve dos Basset Hounds y siempre nos acordábamos de Hatch Papi en mi casa porque son los perros, los mejores perros de la vida, miran a lo que es su cara, miran a lo que es esto, y miran, este ya está súper abrigado y miran lo que dice ahí que es lo que más nos interesa, 50% off en el segundo par, vamos a estar hablando de eso en un ratito y yo quiero mostrar mis botitas para las chicas, miran lo que es esta bota, yo vi y me enamoré, esto es amor a primera vista, divina la botita Hatch Papi, esto es de cuero y por supuesto es comodísima y tiene un taco que te estiliza, te deja espléndida, pero te da para andar todo el día por ahí, no, es que te vas a morir de dos, ahí solo te querés sacar tu zapato, que es lo que suele ocurrir cuando el taco es muy alto, así que yo creo que la premisa de Hatch Papi siempre es comodidad y encima fashion ahora, re fashionista, todo lo que sea tendencia, los accesorios también están divinos, vamos a estar viendo en un rato. Bueno, continuamos en el Top 20 en el char de Radio Venus, hoy transmitiendo por supuesto desde una de nuestras tiendas preferidas desde Hatch Papi, ya estamos con Janina Ruffinelli, sin anestesia le agarramos a la pobre Janine, Janine así trabajando a full le dijimos, no Janina tenés que contar la super promo que tiene Hatch Papi, hoy pasé también por la tienda al costado del Shopping del Sol, le vi ahí a nuestro perrito, a nuestro símbolo adorado Hatch Papi con su carita de picarón diciendo que hay un super super descuento, mejor dicho una super promo que ahora Janine nos va a contar. Janine Querida, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Venus y Radio Venus TV. Belén, muchísimas gracias por venir y si estamos super moviéndonos de aquí para allá, estamos con una super promo este fin de semana, la promo arrancó el jueves, va hasta mañana, estamos con 50% off en todos los calzados de temporada, también accesorios, carteras, billeteras, todo lo que hay en tienda, comprando un calzado, un accesorio, lo que sea, el segundo te cuesta la mitad de precio. Guau, y son los zapatos de temporada, los nuevitos, por ejemplo mi botita preferida en el mundo, esta, entra. Entra también, todo lo que tenemos en tienda, así que invitarle a la gente que venga, que aproveche esta super promo, vamos a estar esta mañana en todas las sucursales de Hatch Papi y nada, la invitación está hecha, muchísimas gracias por venir y les esperamos a todos. Bueno, recordamos, Yanni, dónde están los locales de Hatch Papi, hoy estamos acá en el Shopping Paseo La Galería. Tenemos también en la que está al costado del Shopping del Sol, que es la de aviadores, estamos en el Shopping Mariscal, Shopping Pinedo, en Encarnación también, así que en todas las sucursales, hoy, hasta mañana, hasta las 21 horas, les esperamos en todas las sucursales. Bueno, ahora quiero que nos cuentes un poquito de qué es lo que van a encontrar en esta colección Otoño-Invierno de Hatch Papi, porque sabemos que Hatch Papi, la premisa primera es comodidad, pero también todo lo que tiene que ver con, en los últimos años, es increíble el cambio que se vio en los diseños, también digamos el target, porque hoy yo le veo a todas las chicas, a toda la gente joven que sí o sí tiene un zapato de Hatch Papi en la temporada. Bueno, yo ya estoy acá dentro de la tienda de Hatch Papi, miren lo que es esto, acá está mi bota, yo estoy enamorada, enamorada, ahí en negra también, también tengo la negra, porque tampoco me aguanté, es divina, bueno, acá ve, qué mejor modelo, mirá la percha, pero bueno, acá todo divino, mirá lo que son las carteritas, esto es todo cuero, gente, o sea, el mejor de los mejores cueros, viste, tipo bandana, usás esta así, súper cómoda, tiene un tamaño ideal para que no sea un soco-troco, pero podés llevar a todos lados, por ejemplo, un viaje, está buenísima. Y las botas de caño, ay, pero ¿para qué yo hago? Ya ni vos tenés que hacer esto, después Janina nos va a mostrar todo, mirá lo que es esta bota para usar todo el día, re fashion, te sentís espléndida, de los Hamptons, súper divina, de todos los colores de cuero, todas las suelas, todos los tacos para más, alta para más, baja para lo que quieras. Tengo una súper buena noticia, paren todos, están por almorzar, yo sé, mirá lo que es esta chatita divina, de color roja, de cuero, hermosísima. Ahora, vos, querida tuntuna que me estás viendo y me estás escuchando, podés tener, venir a buscar esta chatita, que, que, sí, Hush Papi ahora, en la tienda del Shopping Paseo de la Galería, escúchame bien, El chat de Radio Venus va hasta las 2 de la tarde, tenés 1 hora y 20 minutos de tiempo, estés donde estés, y voy a aclarar bien, la primera persona que esté escuchando Radio Venus, o que esté viendo Radio Venus TV, y ven hasta la tienda, se lleva este par de calzados. ¿Calces cuánto calces? Si calzas 45, estamos en problema, tuntuna, no creo que haya, pero, si tenés un calce medio normal, venís y llevas esta chatita divina que tengo en mis manos. ¿Qué tenés que hacer? Contarnos que estabas escuchándonos, estabas viendo, y la primera persona que llegue, apenas llegue, vamos a anunciar ya al aire, ¿sí? Los hombres estarán diciendo, Ay, Hush Papis, tantas cosas lindas para hombres tienen. Bueno, espera, esto es para las chicas. ¡Tarán! Para los hombres, divino, divino y re cómodo, así que, ¿cómo hacer para ganarte este? Yanijo, bueno, Belén, hay gente que está almorzando, no puede venir hasta acá, nos escuchan en todo el país, la gente de Encarnación, por ahí, después quiere darse una vuelta por Asunción, quién sabe. Así que, este par de calzados, vamos a sortear vía redes sociales, ¿sí? Así que, todos los que están siguiendo las redes sociales de Radio Venus y Hush Papis, estén atentos, que alguien, antes de las 2 de la tarde, va a ser el ganador o la ganadora, porque por ahí le querés regalar a tu marido, a tu novio, a tu hermano, y te podés llevar este calzado. Así que, ya está, viste, demasiado buenos. Mirá lo que, después me voy a probar yo esta chatita, porque es divina. Vamos a mostrar también. Todo eso, acá, en nuestra transmisión del Top 2 en el Char de Radio Venus. Bueno, ya que estamos acá, yo estoy re acomodada, hasta con mi mate ya estoy acá. En este día, realmente espectacular. Pasen, señores, tranquilos, allá atrás, adelante, por favor. Si vos querés demostrar tu destreza de súper camarero, era fotón y se tiró en el piso, oís así, una rodilla. Después de 10 minutos que estoy hablando al aire, temblé que vas a estar, te aviso ya. Bueno, nosotros continuamos acá en Paseo de la Galería. Quiero aclarar algo. Vino un oyente desde Lambare, corriendo por su vida, sin respiración. Yo gané el zapato, hash papis. Vamos a ese perro. Bueno, y también damos la súper promo, que vamos a reiterar rápidamente, antes de que se presente la siguiente posición. Walterich, ¿me contás cuál es la siguiente posición? Antes quiero darle la bienvenida. Bueno, yo no le puedo dar la bienvenida. Ella me da la bienvenida a mí, a su local. Majo Graner, con nosotros. Queremos reiterar esta súper promo para la gente que está escuchando. Y viéndonos ahora en Radio Venus y Radio Venus TV. Hola, Majo, ¿cómo estás? Súper bien, Belén. Bueno, te doy la bienvenida al local de Hash Papis en Paseo de la Galería. Bueno, como estuvimos hablando, le cuento nuevamente a los oyentes. Hasta el día de mañana tenemos 50% off en la compra del segundo par. Puede ser calzados, carteras, todo lo que encuentren en la tienda. Así que aprovechen. Es todo lo de la temporada ahora, otoño-invierno. Todo lo de esta temporada, temporadas anteriores. Así que todo lo que encuentren en la tienda tienen este beneficio hasta el día de mañana. Bueno, ¿y dónde pueden ver? Porque por ahí dicen, quiero aprovechar, no sé, mi cumpleaños, el cumpleaños de mi novio. Quiero yo dos. A mí me pasó que yo vine y no quería uno, quería seis paredes calzados. O sea, aprovechar nomás para vos también el segundo par. Esto en todas las tiendas. Ahora, ¿tienen redes sociales más con donde pueden ver también los modelos? Y tipo, ir echando ya un ojo antes de venir al local. Así mismo, nos pueden seguir en Instagram y en Facebook, que todas las semanas hacemos posteos con los calzados de esta temporada. ¿Cómo se pueden usar los calzados? Tenemos como unos tips de moda. Entonces, bueno, pueden darle una mirada a nuestras redes sociales y pasar por nuestras tiendas. ¡Epectacular! Bueno, rápidamente nos estamos acercando hasta el puesto número uno, señoras y señores. Radio Venus, tú, Radio Radio Venus, TV, transmitiendo desde Hatchpapis. ¿Qué pasó? Ah, perdón. No, 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 mi productora acá me asusta. No te rías, parece que tengo tipo un sapo en la cara, así. Yo dije, ¿qué pasó? Bueno, estamos por supuesto con Hatchpapis acá y les quiero contar lo siguiente. Tenemos, señoras y señores, más de 200 personas que están participando ahora en las redes sociales. Así que apurate, 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 porque en el siguiente bloque ya anunció el ganador de un par de calzados Hatchpapis. Mira, este es uno de los que elegimos. Pero Majo Graner, ¿sabes qué le vio a nuestro perrito Hatchpapis al Bassetown y se puso re buena onda? Dijo, ¿sabes qué, Belén? Pueden elegir el calzado que quieran. Este a mí me parece divino. Pero por ahí, si vos preferís otro modelo, así de bueno están en Hatchpapis con esta promo de... Te llevas uno el 50% de descuento en el siguiente calzado, así que aprovecha. Uno de ustedes va a ser el ganador de este par de calzados de Hatchpapis. En el siguiente bloque anunciamos cómo haces para participar. Apurate, arroba Radio Venus en Facebook. Ahí pones tus últimos tres arrobas a Hatchpapis y ya estás participando, ¿ok? Bueno, escuchábamos a Drake con One Dance, entonces es nuestro puesto número dos esta semana, señoras y señores. Y bueno, Drake estuvo como número uno en los charts de todo el mundo. Justin Timberlake le desbancó, ahora bajó una posición, así que ¿quién estará como número uno? Ya te cuento en un ratito, también quiero anunciar al ganador de nuestro par de calzados Hatchpapis. El súper afortunado, más de 300 personas participando, muchísimas gracias, es Fabián Galeano 288. Fabián Galeano 288, tenés tu par de calzados de Hatchpapis. Sabemos que lo vas a disfrutar y vas a usar por años, porque así te duran los calzados Hatchpapis. Acá Majo nos puede contar, yo en serio Majo tengo botas que tienen por lo menos ocho años de Hatchpapis y hasta ahora uso y están como nuevas. Así que Fabián se va a comunicar contigo Walter y te va a decir cómo puedes hacer para retirar tu premio pero ya te avisamos que tenés que venir a la tienda del Paseo de la Galería. Majo Granner, muchísimas gracias, nosotros vamos a presentar nuestro puesto número uno para despedirnos. Antes queremos agradecerte por la invitación, reiterar entonces la super promo que es a nivel país, no solo acá en Asunción. Bueno, antes que nada, gracias a vos por el apoyo constante y bueno, le reiteramos que la promo dura esta mañana que sería 50% off en la compra del segundo par en nuestros cuatro locales en Asunción que sería Paseo de la Galería, Aviadores, Shopping Mariscal y Pinedo y también en nuestra tienda en Encarnación. Así que le esperamos a todos y aprovechen esta promo que es hasta mañana nomás. Solo hasta mañana, aprovechen 50% en el segundo par. Ahora sí, nosotros nos vamos, agradecemos de vuelta a McDonald's, ahora yo me voy a almorzar a McDonald's de cabeza. I'm loving it. And everybody's watching her.